Este es un producto natural, con ovante autorizado, azúcar refinado. Esto es envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto a terminar. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda vitaminado, come mierda concentrada. Come mierda deliciosa, come mierda y págala. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Come mierda con proteínas, es el papeo del futuro. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda.